¡Ay, Nubi! Mira nada más. Imagínate ser un titán de ellos. ¡Ay, imagínate que estos titanes fueran robots! Que fueran robots y te pudieras subir en ellos y manejarlos y controlarlos. ¡Ay, eso sería sumamente divertido! La verdad es que sí, eso estaría bien genial. Estaría bien épico. Imagínate, a mí me gustaría manejar el de las teles. ¡Ay, sí! Ese de las teles, si lo manejas, puedes ir poniéndole canales a todos en todos lados. Les puedes poner caricaturas que no les gusten a la gente para molestarla. ¡Ay, sí! Y también les puedes poner noticieros y cosas así que no. Y que a mucha gente le pueden aburrir. ¡Ay! Y luego este titán, ¿este qué tiene? Ah, este es una cámara de video. No, ese no tiene tanto poder. ¡Ay, ya están unidos! Se aventaron un rayo láser y como que algo los unió. Se quedaron de... ¡Vamos a unirnos! ¡Vamos a unirnos en este ataque! ¡Ay, diablos! ¡Y ya se fue volando el otro y ya los dejó solos! ¡Ay, imagínate manejar este titán bocinas! ¿Puedes subirte? Pues puedes meterte en el titán bocinas y empezar a poner la canción del fierro viejo. ¡Ay, cuál es esa! Es la canción que dice, se vende fierro viejo o se compra algo así. Ya, ya sé cuál es, ¿saben? Pues estaría bien épico. Y ya se fueron volando y acá... ¡Ay, acá sigue la destrucción! La destrucción está siendo bastante fuerte en todos estos lugares, ¿saben? Realmente sí, se está poniendo muy... muy épico todo el lugar. Y aquí está ese. Es el galán de la película. Se queda de... ¡Yo soy el galán de la película! Así que nadie me puede estar diciendo cosas, ¿eh? ¡Ay, ese es el galanazo de la película! ¡Ay, y aquí qué trae! ¿Le falta un brazo? ¡Ah, no! ¡Es como un rollo de papel! ¿Pero por qué habría de traer un rollo de papel ese? ¡Oye, mira! ¡Ahí va un titán bien raro! ¡Oye, estos titanes realmente sí son poderosísimos contra los esquiviris! ¡Estos titanes sí tienen demasiada fuerza contra los esquiviris! ¡Apestosos, sucios, cochinos, toilets! ¡Es muy difícil vencer estos titanes! Sí, a pesar de que han llegado los esquiviris, los titanes siempre los derrotan. Los titanes son demasiado, demasiado fuertes. ¡Ay, men, men! ¿Deberían de nerfearlos? ¡Ja, ja, 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 ja!